Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. La responsabilidad en el ejercicio de la autoridad no admite que la emoción turbe el espíritu ciudadano de nuestro pueblo. El odio puede soñar con posibles revanchas. Es inútil. Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles. Pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria que ha abierto el camino español de la paz y la justicia. La guerra en el afán de construir la paz de los españoles. La guerra en el ámbito. Gracias por ver el video.